Buena aplicación rápida, el video está todo muteado, literalmente, oiga, mi micrófono está muteado y no voy a escuchar mi voz, bueno, tiene la suerte, en este video no voy a escuchar mi voz y bueno, están solo ruido de juego y blablabla y no voy a escuchar mi voz por si alguien nos sentó de la referencia a esta, o no sé, este es Yotaro Kukuro, de Yo-Yo's, y lo era y no voy a escuchar mi voz Gracias por ver el video. 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 Gracias.